Saben, me impresiona la historia de Lázaro y hoy como normalmente los que me conocen saben que a mí me gusta mucho usar mi imaginación y hoy quiero invitarles a que también usted use su imaginación. Sabemos que Lázaro falleció y que hicieron sus familiares o lo común que hacían antes era envolverlo totalmente de los pies a la cabeza. Bueno, ya nos imaginamos tipo una momia, ¿verdad? Que él obviamente no se podía mover, ¿verdad? Entonces lo metían en una cueva y lo tapaban con una piedra muy grande, lo sellaban con esa piedra. Entonces obviamente nadie podía entrar como obviamente nadie podía salir. ¿Qué sucede? Los amigos o las familias de Lázaro van corriendo a Jesús y le dicen, Jesús, tu mejor amigo, ha fallecido, ven, él necesita de ti. Pero cuando llega Jesús, Lázaro ya había fallecido. ¿Saben? Me impresiona esto, la historia de Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús llega y ahí me imagino yo que Jesús viene y dice, Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Y todos sabemos la historia que después que Jesús dice eso, ¿qué pasa? Lázaro sale de la tumba, sale de la cueva. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo quiero ir más allá. ¿Qué pasa dentro de la cueva donde Lázaro está acostado? Obviamente me imagino que Lázaro está como que acostado así porque estaba muerto. Y bueno, está amarrado de pies a cabezas, está envuelto y Lázaro escucha la voz de Jesús. ¿Y qué sucede? Lázaro se levanta, pero imagínense, si sus pies estaban atados, sus manos estaban atadas, ¿cómo le hizo él para salir del lugar donde él está? Entonces, ¿cómo? Yo le decía a Dios, ¿cómo? Y yo usando mi imaginación, me imagino que Lázaro dice, bueno, ¿cómo yo le digo a Jesús que no puedo moverme? ¿Cómo yo le digo a Jesús que está bien, yo salgo de la cueva, pero ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Cómo le digo al que está allá afuera que estoy confundido? No sé qué sucedió conmigo, ¿por qué estoy en este lugar? Pero Lázaro solo fue obediente a la voz de Jesús y salió de la tumba. Ok, lo más bonito es que Jesús hace lo primero, Dios hace lo primero, que primero Él dice, quiten la piedra de la tumba. Entonces, los discípulos quitan la piedra de la tumba. Y luego Jesús dice, Lázaro, sal de ahí. Muy bien, sucede lo segundo, Lázaro sale. Y si Lázaro no estaba atado totalmente, si él no podía correr, no podía caminar, ¿qué hizo? Empezó a saltar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirles, estaba totalmente atado. Pero no le importó, Él quiso ser obediente a la voz de Jesús y salió. ¿Sabes? Hoy el Señor está mencionando tu nombre. Hoy te está diciendo, Cristian, sal de ese lugar. María, sal de ese lugar. No te angusties, ven a mí. Dios te está llamando para que salgas de la crisis que te encuentres en este momento. Y te está diciendo, ven a mí. Él te está llamando por tu nombre. Así que, tenemos que ser obedientes, aunque no entendamos. Dilo conmigo, tengo que ser obediente, aunque no entienda lo que esté pasando. Porque tú debes, o nosotros debemos de confiar en lo que Dios hará en nuestras vidas. ¿Sabes? Lázaro estaba confundido. Confundido. Imagínese que usted se desmaye y de repente aparezca en, tal vez en el lugar donde no se desmayó. Y usted está confundida. ¿Qué estoy haciendo acá? Así mismo, yo me imagino que Lázaro le sucedió. Él estaba confundido. Y él decía, bueno, yo en mi imaginación, vuelvo a repetir. Me imagino que Lázaro dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué estoy atado? Pero alguien me está llamando, entonces yo voy a obedecer esa voz. Entonces, ¿sabes? Eso hizo Lázaro, aunque a pesar de la confusión, él quiso ser obediente a esa voz que la estaba llamando. ¿Sabes? Hoy te quiero animar a que no te quedes en el lugar donde estés o en donde estás. No te quedes en el lugar donde muchos están estancados. Es hora de que tú actúes y te muevas. Hazlo. Porque vuelvo a decir, Jesús te está llamando por tu nombre. ¿Sabes? Vuelvo a repetir lo primero que Dios hizo. Él hizo la primera parte que pidió que sacaran la piedra, que sacaran el obstáculo, lo que impedía para que él saliera. Dios dio la palabra, llamó a Lázaro y le dijo, ven a mí. ¿Y qué hizo? Como tercero, Lázaro se levantó y fue a donde estaba esa voz. Entonces, después que Lázaro salió de la tumba o de la cueva, Jesús le dice a sus discípulos, vayan con él y quítenle las vendas. ¿Sabes? ¡Wow! Tú después de escuchar esta pérdica, saldrás con esa fe y esa expectativa que Dios hará lo mismo que hizo con Lázaro, lo hará contigo. Saldrá de aquí como un desatador de vidas, un desatador de bendiciones. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo a sus discípulos, vayan con Lázaro y quítenle las vendas. Después de eso, nosotros tenemos una misión muy importante también, de que vamos a ser portadores de bendiciones, vamos a ser portadores de vidas. Eres un desatador de propósitos. Así que con el que estás a tu lado o al que encuentres en el camino, dile, Dios te bendía y declara que lo mejor de tu vida está por venir. Porque lo que tú dirás, eso pasará. Amén. Así que el día de hoy te invito a que desates bendición para tu familia, para tu vida, para tu generación, para tu trabajo. ¡Decláralo! Amén.